¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es todo, es la oportunidad de conseguir todo lo que he conseguido, la oportunidad de tener a unos padres que están orgullosos de sus hijos, la oportunidad de tener a personas que están ahí detrás mía apoyándome, la oportunidad de tener el equipo que tengo, esta gran familia, así que todo, el boxeo es todo. El boxeo es su vida y en el ring se mueve por sentimientos. Yo creo que el boxeo es un deporte táctico, pero sobre todo vamos por emociones. El boxeador en sí, aunque no lo parezca, es un deportista con muchos sentimientos. Y ahí despierta mi corazón y ahí es tirar todo lo que uno tiene. Si Soko es mallorquín como nuestro banderado Rafa Nadal y está muy orgulloso de que su compatriota porte la bandera nacional. Hombre, para mí significa bastante porque Rafa es todo un ejemplo a superación, sacrificio y trabajo. Así que que una persona como él lleve la bandera de España para mí es todo un orgullo y que encima sea mallorquín, que yo me considero mallorquín, es un placer. Así que simplemente darle el mensaje de que me deje compartir eso con él y estar ahí al lado. Antes de viajar a los Juegos, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, quiso desear suerte al púgil español y mostrarle todo su apoyo para los combates. Una velada en la que el boxeo fue el protagonista.